¿Tú físicamente lo primero? Bien, bien, la verdad es que contento de haber vuelto al equipo, un poco era lo que todos coríamos una vez hay una lesión y ya te digo, pues ya pensando en el partido de Manresa, en prepararlo hoy y contento. Bueno, lo habéis visto recuperar pronto, ¿no? ¿Cuándo hay alguna contingencia de este equipo físico? Bueno, depende. Esta vez hemos hecho un buen trabajo, creo que Álvaro y yo hemos podido trabajar muy bien, el equipo ha estado fuera y nos ha permitido tener más tiempo para preparar la vuelta y bueno, contento de haber hecho un buen trabajo. Bueno, has estado un par de semanas fuera, te ha permitido ver también las cosas desde otra perspectiva, ¿no? ¿Cómo has visto al equipo desde la silla, desde la grada? Bien, muy bien, la verdad es que han estado muy bien, los jugadores, tanto Nico como Roger, que se han tenido que multiplicar un poco a la hora de suplir la baja, han estado fantásticos y jugadores que a lo mejor han empezado un poco más flojos, han dado un paso adelante, o sea que es bueno. Creo que el equipo está en un buen momento, está haciendo las cosas cada día mejor y creemos en lo que hacemos. ¿Tú, grupo, parece que alguna buena expectativa es parte de la temporada, ¿no? ¿De lo que estamos viendo? Bueno, nosotros tenemos que ir un poco paso a paso, poco a poco, haciendo las cosas como estamos haciendo hasta ahora, ¿no? Pensar que la temporada va a ser buena o mala se tiene que valorar al final. Ahora mismo estamos contentos por lo que hemos conseguido hasta el día de hoy, pero sabemos que tenemos mucho margen de mejora, ¿no? Que hay cosas que aún no somos conscientes de que no salen lo bien que nos gustaría y para eso tenemos partidos y entrenamientos para mejorarlo. Los resultados acompañan exactamente a un pozo de tranquilidad, ¿no? Para afrontar esas deficiencias, para intentar cosas nuevas. Sí, sí, está claro que hoy en día en el deporte al final casi solo cuenta el hecho de ganar o perder, ¿no? Nosotros desde dentro sabemos que queremos hacer las cosas bien, que ahora mismo estamos con los resultados a favor, pero la temporada es muy larga, ¿no? O sea que tenemos que ir poco a poco, siendo conscientes de que se tiene que mejorar. Esperabais vosotros si te comienzan un poco, porque al principio Fortis hablaba de que necesitabais un poco de tiempo, que hubiera paciencia de la afición... Bueno, cuando incorporas a seis jugadores nuevos es normal que todos estemos un poco expectantes a ver cómo se van a acoplar los nuevos y los viejos con los jugadores que vienen, ¿no? Y esto nunca sabes qué va a pasar. En este caso creo que hemos hecho todos un buen trabajo, desde el entrenador, los ayudantes, la gente que estábamos aquí antes intentando acoplar a todo el mundo y sobre todo los que han venido, que han hecho que todo sea mucho más sencillo. Bueno, ¿hay amplio margen de mejora? ¿Estáis ya muy cerquita al 100%? ¿Cómo veis vosotros? Bueno, nosotros vemos que yo creo que no analizamos tanto, ¿no? Nosotros estamos concentrados, tenemos casi dos partidos por semana, tenemos que preparar partidos, la exigencia es alta y al final pues vives un poco el día a día, ¿no? Intentar hacer las cosas lo mejor posible para afrontar el partido con las máximas garantías. Luego a partir de aquí saber dónde estamos es algo que tampoco nos preocupa, ¿no? Sabiendo que hay, por supuesto, que mejorar, pero ahora mismo no estamos en ello. Bueno, Sao Manresa, un equipo que parece que no ha empezado bien, que está pasando muchos apuros, solo ha conseguido una victoria y en la memoria de España parece rivalar asequible. Bueno, yo creo que es un partido complicado, ¿no? Porque ellos se han quitado un poco la presión de ganar el primer partido, han tenido muchos partidos que han estado cerca y los perdieron y me imagino que esto pues te mira un poco la confianza, ¿no? El hecho de tener una victoria ya te quita presión y hace que el ojo es mucho más fluido, ¿no? Si nos basamos un poco en la clasificación yo creo que no nos va a favorecer, ¿no? Es un equipo que es un equipo de rachas, que son capaces de tener muy buenos parciales y eso hace que tengas que estar concentrado, ¿no? Porque seguramente ellos jugando fuera de casa jugarán sin la presión de tener que ganar y esto no va a ser fácil.